Y precisamente los seguidores del candidato a la Alcaldía, Marco Arbeláez, expresaron sus opiniones sobre esta postulación. Bernardo Daza, empresario de la región, expresó su aprobación al candidato y el aporte que supondría en el panorama empresarial su candidatura. Hay una necesidad sentida en el tema social, de ocupar la gente, de procurar espacios para nuevas empresas, para nuevas actividades, como quiera se continúa con lo bueno que deja la actual administración. Marco me ha dicho que no nada de retrovisores, simplemente se continúa con lo bueno y en procura de tener una ciudad avanzando a la altura de las más importantes de Colombia. Por otro lado, Viviana Raigosa manifestó que el candidato representa los temas artísticos y culturales de Tuluá. Aparte de que es una persona joven que entiende las necesidades de nosotros los jóvenes tulueños, también está con la parte cultural. Está representando de cierta manera los temas artísticos y culturales de nuestra ciudad, que hace mucha falta acá en Tuluá, ya que, como decía él, hay muchos jóvenes que han caído en la drogadicción, falta de oportunidades en nuestro municipio y lo que se quiere llegar es que acá en Tuluá se generen más momentos, digámoslo así, en la parte social, en la parte cultural, las personas que les gusta la música, las personas que les gusta el baile, la actuación. Hay muchos jóvenes tulueños que les gusta el arte acá, que les gusta la actuación y pues, lastimosamente, no hay oportunidades. No hay, muchas jóvenes tienen que irse de la ciudad, tienen que viajar a Cali, a Bogotá, incluso unos se van al exterior a buscar otras oportunidades en temas artísticos y culturales. Y también es una forma de darle la oportunidad a Marco, como una persona joven. Sí, claro, como una persona joven que también entiende las necesidades de nosotros los jóvenes y que apoya 100% las personas que les gusta el arte, las personas que les gusta todo el tema cultural. Y por qué no acá en Tuluá empezar a trabajar con los jóvenes para tener más oportunidades en cuanto a temas artísticos y culturales. Debido al enfoque social que tiene el candidato hacia la juventud, Luz Mari Barona lo apoya como una alternativa para que los jóvenes tengan más oportunidades. Con Marco hay una oportunidad para estos jóvenes, de hecho es un joven, es un joven pero es un joven muy preparado, es un joven que tiene los pies sobre la tierra y tengo mucha esperanza de que esa situación que existe en mi corregimiento pueda, no una solución, pero sí puede ser una alternativa para nuestra comunidad. Los seguidores esperan que el candidato llene las expectativas de un cambio que favorezca el crecimiento económico y social de la ciudad. Gracias.